Es innegable que el modelo de educación del país necesita una reforma, pero fueron la falta de consensos y al final la decisión del gobierno de romper el acuerdo con Cambio Radical y el Centro Democrático, lo que causó que la reforma, que muchos veían como la más opcionada para tramitarse sin tantas polémicas, terminara hundida, bueno, ni siquiera agendada en el último día de debate de esta legislatura en el Congreso. Se hundió la reforma a la educación, como nos contaba Andrés, ante la mirada de la bancada del Pacto Histórico y de la ministra Aurora Vergara, a la que se le juntaron todos los males posibles en un mismo semestre. Primero fue la polémica alrededor de la elección de rector de la Universidad Nacional. Terminó esto en un paro de estudiantes que apenas hoy está pensando cómo recomponer y reconstruir un calendario para volver a clases. También los maestros de FECODE salieron a paro, el primero en el gobierno Petro, porque ese sindicato apoya y hasta financió la campaña del hoy presidente. Salió muy mal el experimento del nuevo modelo de salud con el FOMAC y FIDU Previsora, entidades donde la ministra tiene una silla en la toma de decisiones. Y súmele a todo esto el resultado en las pruebas PISA, otra vez Colombia, entre los peores de la evaluación si se mide con otros países de la OCDE. Al menos aquí cinco razones por las que la ministra debe amanecer muy preocupada. La ministra Aurora Vergara, porque esta mala racha coincide con el anuncio del presidente Petro de cambios en su gabinete y este mal semestre puede costarle el puesto. En medio del caos, anuncia el gobierno con la misma ministra que lo va a volver a intentar y que presentará el próximo semestre otra reforma a la educación, ojalá con acuerdos con FECODE y también con la oposición. Esperemos que ocurra y que no pase lo mismo con la anunciada reforma a la salud 2.0, que hasta se dijo iba a llegar con mensaje de urgencia, pero se acabó esta legislatura y no ha pasado. No se erradicó la reforma a la salud, ojalá, como lo anuncian, si haya reforma a la educación 2.0, esa con acuerdo para escuchar a estudiantes, rectores y profesores de FECODE.